saludos chiquitas chiquitos de tercero de primaria espero que estén bien dos cosas mira esta semana te puse vamos a comenzar la clase con la notación musical igual que la semana pasada si tú ya lo tienes bien aprendido bien entendido tal vez ya no tengas que revisar esa parte pero si todavía sientes que no ahora sí porque ahora si toda la clase ya viene consecuencia comenzamos con notación nos vamos a ejercicio 1 ejercicio 2 y ejercicio de evaluación tres ejercicios todos son chiquitos son cortitos esto me lleva al segundo ejercicio mira en las notas cantadas vamos a hacer un ejercicio de notas cantadas en la partitura donde yo me equivoqué y me disculpo contigo todo está bien hecho solamente que al principio yo menciono que todas que todas son redondas no es cierto hay redondas y hay blancas así como también hay silencios de redondas nada más esa parte y todo lo demás está bien vale para que no te confíes eso es todo lo quiero aclarar hay una disculpa bueno entonces en esa primera etapa vamos a cantar tú y yo juntos el primer ejercicio ya en partitura yo te recomiendo que lo repitas varias veces yo te sugiero que como menos lo repitas las veces que yo te pongo porque de ahí va a depender que tú puedas tocarlas después esas mismas notas en la segunda etapa vas a tocarlas con tu flauta vas a ir leyendo las notas vas a escuchar toda la pista completa yo te voy a ir diciendo cuando cada nota así como está señalada te la voy a ir diciendo su nombre esa es en la segunda etapa en la tercera que es la evaluación tú ya lo vas a hacer solo sola sin nombres queda claro que de ahí es donde me van a mandar a mí más adelante el vídeo esta semana no hay clases esta semana solo quiero que practiques que retomes tu flauta bien y son ejercicios chiquitos muy cortitos espero que no haya problema pues nada que manos a la hora vamos hola cómo están mira hoy vamos a ubicar un poquito las notas musicales sobre el pentagrama sé que ya lo hemos hecho pero lo voy a hacer una vez más de una forma muy específica hoy y hoy te voy a señalar por primera vez el do 5 ese no lo has tocado en tu flauta pero sólo para que sepas dónde se pone la nota de do aquí en el pautado con nosotros fíjate bien do 5 se pone en estas primeras líneas ya las viste aquí como esta es una redonda y vale cuatro tiempos le voy a poner una barra de compás ustedes todavía no han trabajado y muchas algunas notas estas de aquí abajo posiciones en la flauta pero si han trabajado el re 5 recuerda que aquí tienes el re 5 que es tu posición de tu flauta esa que ocupa las dos manos ok este es re 5 es importantísimo re 5 ok luego tendríamos mi esa tú no la estás trabajando luego tendríamos pa tampoco la estás trabajando ni en el primer espacio y fa en el perdón ni en la primera línea y fa en el primer espacio no los estás trabajando pero luego tenemos perdóname pero luego tenemos la segunda línea que es la nota de sol esa si la estás trabajando ok ponemos sol este cuenta o sea tú estás trabajando lo estás trabajando perdón re 5 y sol 5 nada más el 25 no lo estás trabajando pero el re 5 y el sol si luego luego estás trabajando la esa ya la conoces muy bien en la flauta mira aquí está la famosa la ok ok después tendremos la tercera línea con la nota de sí y vamos a poner nosotros aquí nuestro nuestra nota de este cuenta en el segundo en la tercera línea tengo la posición de la nota de sí otra que también trabajas es 2 6 mira 2 6 está en el tercer espacio tercera línea así tercer espacio 2 6 como todas son redondas y se completan 4 tiempos pongo una barra de compás después tendremos un re 6 3 que es hasta donde tú estás trabajando conmigo en estas épocas ok voy a poner doble barra para señalar que hemos terminado siempre que veas dos barras como ésta quiere decir bueno voy a poner 3 así que se ha terminado la elección es que vas a ver una más gruesa y una más delgada ok entonces veamos un poquito vamos a recordar un poco el do como quedamos no lo estamos trabajando el re si lo estás trabajando es esa es la posición que va con tus dos manos si el mi no lo estás trabajando ni tampoco el fa pero el sol si lo estás trabajando y aquí lo tenemos mira sol te diste cuenta luego estás trabajando la aquí tienes la ok también estás trabajando con la flauta sin luego estás trabajando con tu flauta 2 6 y re 6 que te parece esas son las posiciones todas las que tienen ficha que tú estás trabajando las que tienes que empezar a reconocer para la elección que yo te estoy poniendo ya esta semana ok bueno entonces tienes re 5 luego tenemos sol luego la luego sin luego dos 6 y luego re 6 y esa es toda mi explicación en este momento recuerda que poco a poco vamos a ir usando las demás posiciones que están en los espacios y líneas que aún no hemos ocupado ok bueno pues adelante vamos a hacer nuestra actividad de lectura y posteriormente nuestra actividad de evaluación de lectura espero que te resulte muy bien ok y 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 en este ejercicio vamos a cantar las notas tal como están en el pentagrama recuerda todas son redondas y hay silencios de redondas lo vamos a hacer juntos ok para esto vamos a cantar recuerda ir mirando muy atentamente las notas y pronunciarlas en forma cantada lista listo listo vamos a comenzar y contamos un dos tres cuatro esto y un Geoff F mily y y y y y y Re, si, la, si, sol, la, la Si, la, sol, la, si, 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 la pentagrama al tiempo que identificamos sus nombres y también al mismo tiempo vas a tocar las posiciones de las notas con tu flauta respetando la duración de todas y los silencios lista listo comenzamos 1 2 3 4 si, 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 la, si, sol, la, la, silencio, si, la, sol, la, silencio, la, silencio, si, la, reses, fin. en este ejercicio vas a repetir la misma lección que acabamos de trabajar pero ahora sin nombres simplemente recuerda concentrarte en cada una de las notas lista listo comenzamos un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.